Por primera vez en su historia, desde que así quedó contemplado en la Constitución de 1991, el Departamento del Cesar podrá hacer seguimiento y control a los proyectos de exploración y explotación minera que se desarrollan a través del otorgamiento de licencias ambientales en este territorio. El Departamento del Cesar, a través de la Secretaría de Ambiente, bajo los lineamientos de nuestra gobernadora Elvia Milena San Juan, ha asumido un compromiso y un reto de generar acciones tendientes a la conservación, protección y restauración del ambiente en todo el departamento. El Departamento del Cesar tiene competencias frente a la conservación, restauración en materia legal. Artículo 64 de la Ley 99 del 93. Asimismo, nuestra Constitución Política Ecológica nos entrega esa serie de competencias en la cual tenemos que desplegar hacia todo el departamento. Asimismo, el Departamento del Cesar tiene competencias o está llamado a prevención y a sancionar bajo los lineamientos establecidos en la Ley 1333 del 2009. Por primera vez en el Departamento del Cesar, somos reconocidos como terceros intervinientes por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales mediante el auto número 3076 del 14 de mayo del presente año. Este estatus que nos reconoce como terceros intervinientes nos permite legalmente intervenir en la 6 etapa que nos presenta la ley con el fin de generar acciones tendientes a seguimiento, control y vigilancia de cada uno de esos proyectos que se encuentren desarrollándose en todo el territorio cesarense. A través de este reconocimiento como tercero interviniente, el Departamento podrá aportar pruebas y controvertir el trámite de licenciamiento ambiental, proceso sancionatorio, preventivo, ejecución de proyectos, hacerle seguimiento y monitoreo y control a todos los procesos que se encuentran licenciados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Todo lo anterior buscando el beneficio para las comunidades, para nuestros territorios, hacerle seguimiento a esos proyectos que hoy tienen o que se generan unas compensaciones sociales, económicas, ambientales, desde el enfoque biótico y abiótico. Invitamos a toda la comunidad para que siga participando activamente en todos los procesos que se encuentran desarrollando en su territorio. Que tengan la tranquilidad que hoy cuentan con un departamento facultado para entrar a hacer seguimiento, control, vigilancia y acompañamiento con el fin de seguir generando una verdadera transformación social y apostarle a un desarrollo sostenible en todo el territorio cesarense. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.